Confirmado, el argentino Lucas Mancinelli renovó con el Deportivo Cuenca por dos temporadas. Así lo anunció este miércoles el cuadro Morlaco en sus redes sociales. El mediocampista fue una de las figuras del equipo de Guillermo Duró, que logró la permanencia en la Serie A. Fidel Martínez, uno de los grandes fichajes de la Liga MX para la próxima temporada, habló sobre la decisión que lo hizo volver a Cholos de Tijuana en diálogos con Diario Esto de México. Solo gastó una llamada por parte de la directiva, no la pensé mucho, me dijeron que me querían acá de vuelta, hablé con mi familia unos 10 minutos, todo fue muy rápido. Es un sueño cumplido estar acá de nuevo. El club tiene objetivos que son los mismos que yo tengo. Estoy motivado y contento de regresar a casa. Luego de caer en penales en la final de la Liga Pro ante Barcelona en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, el director técnico de Liga de Quito, Pablo Repeto, se expresó en entrevista con los colegas de Área Deportiva FM. Uno dice buen día por rutina, pero vivimos horas complicadas. No cumplimos el objetivo que nos habíamos trazado, no solo en lo local, también afuera. Siento que nos quedamos con poco para lo que dimos. Con las horas este dolor se va a ir, sentimos el mismo dolor que tienen los hinchas, porque choca esa sensación de no ganar una final. El estrategor uruguayo también se refirió al invicto que los salvos aún poseen en Casablanca. Dentro de todo lo negativo, hoy la gente está tranquila, porque el invicto de los 23 años ante Barcelona se mantiene, puntualizó Repeto. Por otro lado, Esteban Paz, directivo del cuadro Azucena, felicitó a Barcelona por la obtención del campeonato a través de su cuenta de Twitter. El fútbol como la vida nos da alegrías y también nos da tristezas. Hoy luego de un año lleno de dificultades, no logramos nuestro objetivo de ser campeones. Hoy es un momento para felicitar a todos quienes conforman Barcelona, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores por el título obtenido. Además, el ex futbolista campeón de América con Liga de Quito, Claudio Bieler, también felicitó de una manera particular al cuadro torero en esta red social. Entre jodas y bromas, se gana o se pierde, felicitaciones Barcelona por el campeonato. Ahora te falta la Copa Libertadores, dos recopas sudamericanas y la Copa Sudamericana, salud. Por su parte, Diego Castro, dirigente del cuadro Albo, se pronunció en Radio La Rec sobre el problema de electricidad en el Estadio Casablanca durante la celebración de Barcelona. Al momento que salíamos de recibir las medallas de vicecampeón, vimos que se apagaron las luces. Preguntamos qué pasó y nos dijeron que fue un generador. Algunos nos podrán creer y otros no, pero es lo que sucedió. Inmediatamente tratamos de arreglar ese problema, pero todavía no tenemos luces LED. Son de las antiguas. Hasta que se prendan, hay que esperar entre 15 o 20 minutos. Miguel Ángel O, el presidente de la Liga Pro, en conversaciones con Gol TV, se expresó acerca de lo que fue el campeonato ecuatoriano 2020. Fue un año duro y complicado. Por un momento pensábamos que ni volveríamos a jugar. Y tenemos la suerte de que terminamos el torneo. Tenemos un consejo de presidente junto a los clubes para seguir mejorando, corregir errores y ratificar aciertos. Hay que seguir trabajando por nuestro fútbol. Por otra parte, la Liga Pro, mediante un comunicado, solicitó a Liga Deportiva Universitaria de Quito los motivos del apagón de las luces del Estadio Casablanca en plena premiación de Barcelona. Ante esto, Liga de Quito pidió disculpas y explicó los motivos del apagón en su escenario deportivo mediante un informe técnico de las empresas encargadas de la electricidad en el estadio, descartando así que haya existido una mala intención en lo sucedido. Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona Sporting Club, conversó con Gol TV tras alcanzar la estrella 16. Gracias a Dios y siempre con fe, que la gente de Barcelona lo disfrute en el país y en el mundo. Un año durísimo de pandemia con 45 millones de deuda. Tomamos al club en una situación complicadísima y esto es un bálsamo. Un grupo extraordinario con un cuerpo técnico serio y trabajador. Por su parte, Fabián Bustos, entrenador canario, dejó sus impresiones por el campeonato. Nos dieron por muertos un montón de veces, nosotros siempre remando. Agradecido con este grupo de jugadores, esto siempre soñé. Hoy soy bicampeón del fútbol ecuatoriano. Nunca dejamos nada al azar, ayer practicamos penales y ejecutaron los mismos. Nos dieron palo, pero no tengo resentimientos con nadie. Soñamos ganar y dar la vuelta olímpica en Casablanca. Más de la mitad del país está feliz. Javier Burray, golero de Barcelona, que atajó en dos ocasiones en la tanda de penales ante Liga, expresó en Gol TV. Perdía a la persona más importante y hoy estuvo al lado mío atajando los penales. Recordar que el padre de Javier Burray falleció hace dos meses. En la celebración de Barcelona con el trofeo de campeón, las luces de Casablanca se apagaron. Aquiles Álvarez, vicepresidente Torero, se refirió en Radio Caravana a este suceso. No nos sorprendió porque antes del partido nos comentaron algunos amigos en común con la gente de Liga que si Barcelona ganaba, iban a esperar la premiación de Liga y a partir de ahí iban a apagar las luces. No nos importa, es tema de ellos. Igual Barcelona brilló y esa imagen no se borrará nunca. Sobre el invicto manifestó. Para nosotros el partido se ganó. Barcelona fue campeón en Casablanca y dio la vuelta olímpica. Si para ellos los llena decir que tienen el invicto y se aferran a eso saliendo Barcelona campeón en su estadio, es cosa de ellos. Eder Cetre fue presentado este miércoles como nuevo refuerzo del 9 de octubre para la temporada 2021. El volante ecuatoriano llega procedente de Orense Sporting Club que hoy anunció al jugador Holger Matamoros como su nuevo fichaje. Jonathan Alves no continuaría en Barcelona. Barcelona registra su primer baja ya que el delantero uruguayo Jonathan Alves, quien cumplió su contrato con el cuadro Torero, viajó a su país sin boleto de retorno. Esto según información del periodista Jean-Pierre Molina. Por otro lado, esta tarde circuló un video de Jonathan Alves teniendo problemas en el avión que lo llevaba desde Guayaquil hasta Panamá. La policía panameña tuvo que intervenir. Se presume que el jugador habría tenido un comportamiento incorrecto. Miren chicos acá. Voy a tomar una por vos y por mi abuelita que falleció este año. Oh papá. Me duele verga la vida. A mí me duele verga la vida. Cristiano Ronaldo en declaraciones para Sky Sport reveló el sueño que le queda por cumplir. Mi objetivo, y lo imagino con los ojos cerrados, es tener un futuro muy muy brillante. Ganamos la Eurocopa de 2016 y ahora queremos ganar la Copa del Mundo. He ganado trofeos en todos los clubes en los que he estado. La Copa del Mundo es mi gran sueño. El mediocampista japonés Keizuke Onda a través de un comunicado anunció su salida del Botafogo indicando que por motivos personales y profesionales tomó esa decisión. Onda llegó al cuadro brasileño como fichaje destacado pero no logró tener un buen rendimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!